Durante el porfiriato mexicano, uno de los prisioneros más famosos que escapó dos veces y casi una tercera vez lo logra en este lugar, fue Julio Arriaga, mejor conocido en nuestros países como Chucho el Roto. Él murió a finales del siglo XIX, pero uno de los aspectos tal vez más relevantes de la vida de Chucho el Roto es cómo su historia revela las diferencias entre clases. Durante el porfiriato era claro que existía una clase oligárquica europeizante en una de las dictaduras más largas de México, mientras abajo estaban los campesinos y los indios en una escala bajísima de recursos y apenas sobreviviendo. Chucho el Roto cometió el error de aspirar a una dama de sociedad y además dejarla embarazada y por eso fue encarcelado aquí la primera vez. Logró escapar con su ingenio de carpintero creando un doble fondo dentro de una caja que servía para manejar los excrementos. Es impresionante cómo los seres humanos pueden desarrollar casi a la manera que el papillón europeo, una versión latinoamericana de un hombre que además se hizo famoso por ayudar siempre a los pobres. Se volvió un héroe popular, alguien que ayudaba a las personas necesitadas robando a los ricos. Nuestra propia versión del Robin Hood. Esto ha hecho tan famoso a Chucho el Roto que se han hecho novelas, se han escrito historias, series de televisión, tiras cómicas, absolutamente de todo. ¿Por qué? Porque todas las personas en el fondo aspiran a tener un héroe que represente, que tome su causa, que llene sus necesidades y que esté dispuesto a arriesgarse por él, sobre todo además que tenga el ingenio para burlarse de los poderosos y de aquellos que no representan ni la justicia ni los mejores valores del cristianismo. ¿Has estado en la posición de tratar de ser un héroe para otras personas? Nadie nos ha llamado a esa posición. Jesús ya hizo el supremo sacrificio para todos nosotros. Él pagó el precio, él llevó sobre sí mismo todos los pecados de la humanidad y nos ha restablecido el acceso al Padre, siendo él el puente para que nosotros podamos conocer al Padre directamente, ya no a través de cubrir nuestros pecados, sino a través de un perdón completo e integral. Nuestro pasado es cambiado, igual que el pasado de Chucho el Roto era cambiado cada vez que escapaba de prisión. Dios nos ha llamado a vivir fuera de prisión, a ser libertados de toda cautividad. Piensa en esto por un momento, reflexiona en tu propia vida. ¿En qué áreas estás todavía cautivo? Puede ser que no estés en una cárcel como en la que estuvo nuestro amigo Chucho el Roto. Su primera prisión, por cierto, a pocos metros donde me encuentro, era un lugar llamado El Jardín. Se le llamaba así porque estaba lleno de flores. En la tradición mexicana, los flores eran las homosexuales que se reunían en una celda particular. Y de esa manera fue el tratado de ser castigado, pero eso no cambió su carácter, eso no cambió su integridad, eso no cambió su modo de vida. Dios quiere que aún en medio de las circunstancias más difíciles y adversas, aún en medio de eso que alguna gente llama contaminación, nosotros podamos ser luz. Hemos sido enviados al mundo y tenemos la cruz de Cristo para recordarnos continuamente que somos embajadores de Él y que podemos vencer toda circunstancia en Él y en su nombre. Chucho el Roto es un ejemplo latinoamericano extraordinario de coraje, valentía, ingenio y también de justicia. Pero nosotros en este lugar, igual que muchos visitantes que vienen a visitar este fuerte de San Juan de Ulúa, nosotros también tenemos la oportunidad de salir libres de nuestra propia prisión. No necesitamos otro héroe más que Cristo. Te invito a pensar y reflexionar en esto, en esta nueva serie. Te habla Juan Carlos Flores de la Fundación Líder Innova en San Juan de Ulúa, en Veracruz.